Hola chicas, uh, yo os dije ayer que me había ido al campo, o sea que, bienvenidas a este vídeo, yo voy a reconectar, joder tío, perdón eh, estoy recién levantada Voy a reconectar con la naturaleza, vale, para que las entradas de 6 no me hagan perder la cabeza Outfit para ir al campo No os preocupéis que llevo sudadera, vale, pero, tachán Hola chicas, ya estamos, uy, perdón tío, que no, se me ha olvidado que estaba grabando, que me cuesta comer, que ya estamos en el campo Vamos a empezar la ruta, yo, no sé Hay que colarte por ahí, ánimo Con la cascadita de fondos Un vídeo Hola chicas Hola gente Tres likes y me doy un chapuzón Cuenta como se están poniendo los pantalones, guama Me he adelantado yo porque ya mi familia va un poco lenta y me estoy estresando, porque son las dos tías web, tengo mucho hambre tío Y me he traído, seguramente ahora estoy feísima, vale, pero da igual Me he traído bocatas que me he hecho en casa Y tío, me los quiero comer porque estoy andando y me está entregando el gusanillo Pero mi familia No más, es que van por ahí atrás Pues nada, me subo yo Tío, me cago en la leche, eh Se lo digo de verdad Pero bueno, esto es muy bonito Ahora mismo, mirad Estoy andando por este sendero simplemente, o sea No es otra cosa Y buscando que supuestamente hay unas cataratas No sabemos de dónde Pero yo estoy andando porque además quiero comer Entonces pues eso es Los acontecimientos que están sucediendo right now Porque sale que hay gente bañándose Chicas, el giro dramático de los acontecimientos Mi hermano se ha dado con el tirachinas que ha traído Estaba jugando con mi primo, vale O sea, joder, qué fea Se ha dado Y tiene toda la nariz sangrando Y se ha arrancado un cacho, creo Entonces yo lo voy a enseñar Porque hasta yo estoy con ganas de votar, de verlo Pero vamos Que creo que se van a un hospital Y yo pues seguiré haciendo mi trabajo de mierda De los huevos Pero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ay, ay A lo mejor no pude porque simplemente ese no era el destino Pero Tío Quiero agua Chicas Soy lerda, ¿vale? Y es que me he traído mi botella de agua vacía Chicas, ya he llegado a casa Y estoy manchadísima Me voy a ir a la ducha Pero vamos, así, o sea, es que No os pasa que nunca me siento Más asquerosa que cuando veo el campo Os lo juro Y es que ni siquiera es en plan Asco Sino, ¿sabéis cuando os da el sol? Y sentís que oléis a sol En plan, os lo juro No sé si me pasa a mí solo Pero es que os lo juro que ahora mismo Me huelo y es como que huelo a sol Y no me gusta Entonces me voy a duchar Me voy a poner el álbum nuevo de la Taylor Bueno, nuevo Relativamente nuevo Porque es que me encanta, tío ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!